y qué pasa amigos soy nerón y aquí les traigo un capítulo un tanto especial la primera que yo me compré el juego otro descarga no dice que hago en el of the empire como empiezo aquí lo primero que veo es un caballo un hombre caballo tres aldeanos y una cosa que se llama centro urbano con tres búfalos de agua vale que hago que tengo que meter un molino y coger los búfalos aquí que tengo que hacer campamento madero que hago no pues bueno pues en este vídeo lo que quiero explicar es cómo empezar a jugar al of empire que es lo primero que hay que hacer vale también voy a dar unos tips básicos y unos tips más avanzados también para los jugadores de un poquito de más nivel que yo creo que también le ayudarán bastante vale mira nada más que empezamos en esta imagen tenemos que crear cuatro aldeanos que lo que nos va a llegar con 200 de alimentos tenemos que hacer dos casas vale y mover el el scout no el cabello de exploración sin que bueno mira le damos al h visto se nos señala centro urbano directamente y hacemos 33 aldeanos vale justamente cuando hagamos eso tenemos que hacer una casa con estos dos aldeanos y otra casa vale esto es fundamental una vez que hagamos esto rápido y casi todo instantáneo tenemos que coger al scout y con botón chief ha visto que queda como una especie de banderas y soltamos botón chief automáticamente el caballo vale va a estar dando va dando vuelta y va a estar explorando lo que hemos marcado como como nerón casi hecho vale mira lo repito cogemos el botón chief y clic derecho todo pulsado vale hacemos de nuevo ha visto se han creado como dos banderas 345 y soltamos el chief y automáticamente el caballo no va a estar explorando todo el mapa que nosotros hemos señalado vale esto es fundamental en el juego luego otro tic básico son seis aldeanos van siempre a comida pero siempre 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 son seis vale los seis aldeanos tienen que comer justamente un búfalo una oveja una oveja una cabra lo que haya justamente seis vale y no para de producir aldeanos una vez que se esté consumiendo le hacemos shift clic derecho y shift clic derecho y que hace nerón pues que automáticamente se va los aldeanos para otro búfalo vale cuando tengamos estos seis en comida estos justos seis en comida tenemos que mandar cuatro a madera vale mira mandamos cuatro madera siempre es una apertura básica vale para todos los juegos prácticamente es así mandamos los cuatro pero en caso de que juguemos scout o se puede jugar con con tres aldeanos en madera vale vamos a suponer que somos muy novatos vale y vamos a jugar con cuatro pues mira automáticamente los seis primeros van a comida vale y los cuatro siguientes madera como los colocó nerón mira habéis visto hecho lo mejor me creado sería esta forma una vez que este árbol no estuviese vale esta sería la forma más óptima para 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 poner los aldeanos dos y dos evitamos que den vueltas y evitamos fallos vale por ejemplo este búfalo está muy mal cazado este búfalo no se tiene que cazar aquí se tiene que cazar justamente aquí porque nero porque hay porque así nos evitamos que los aldeanos den vueltas innecesarias por el mapa vale esto es todo el camino que anda es tiempo perdido prácticamente vale después de esto que viene no que hay que hacer hemos metido seis en comida cuatro madera son diez aldeanos vale con con el scout son 11 el 12 el aldeano número 12 va a por el rinoceronte vale y el 13 mete una casa eso memorizarlo vale memorizarlo siempre cuando tenga población 12 va a por el rinoceronte o por el jabalí el aldeano 13 mete una casa porque el 13 para para tener población y no que han ven casado vale una vez que de un flechazo al rinoceronte volvemos hacia el centro urbano vale justamente volvemos al centro urbano no lo perdemos lo guardecemos con el traje y lo cazamos aquí abajo vale justamente aquí lo hemos cazado ha visto con los cazados en el centro urbano es así es más óptimo todavía sería cazarlo justamente aquí está la forma más óptima de cazar lo vale pero con esto bueno no evitamos que el aldeano de vueltas innecesarias no bueno mira si todavía eso no lo habéis entendido vale os lo voy a explicar ahora voy a cazar un rinoceronte bastante lejos de de la posición no vale no puedo usar estos trucos interesantes vale mira aquí un rinoceronte vale vamos a suponer que que bueno que nos estamos cazando el rinoceronte cuando vaya a unos 180 poner de comida si está muy lejos mandamos el siguiente aldeano a por el rinoceronte le damos un flechazo y salimos corriendo automáticamente esto es automático 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 vale salimos corriendo y esta vez lo voy a cazar por aquí vale quiero cazarlo aquí en esta posición quiero cazar lo mal aposta en esta posición por ejemplo es más vale en esta posición vale vídeo perronerón porque está mal cazarlo por aquí bueno aparte que hemos perdido aldeanos que esto no se puede cometer esto es un error que nos pasa a todos el famoso aldeano que se pierde esa pero bueno también influye mucho en la la experiencia y demás no mira ahora vimos se está consumiendo aquí el rinoceronte vale y como veis estos aldeanos de aquí van a empezar a dar vueltas al centro urbano estos son prácticamente segundo que se van perdiendo qué pasa si hago eso con todo el rinoceronte con todos los búfalos y demás son segundos que el enemigo me está cogiendo mira fijaos ahora vale como los aldeanos de aquí tienen que ir hasta allí y soltar la comida ha dicho el camino que pierden de la otra forma era instantáneo vale instantáneo entonces lo suyo es siempre cazar el rinoceronte aquí aquí o aquí eso hay que mejorarlo vale chico eso que mejorarlo y poco a poco vamos a y aprendiendo a jugar no bueno se casa los dos rinoceronte se cogen todos los jabalí y ya pues los aldeanos que estén completamente mi creado ya depende lo que queramos hacer vale en mi canal tenemos tengo vídeos no tenéis vídeo vuestra disposición de apertura rápida con cómo abrir la caballería en feudal como abrir arqueros como hacer un paso rápido a castillos como hacer un paso rápido a castillo subiendo un castillo vale tenéis muchísimas aperturas que poco a poco iréis aprendiendo no por ejemplo yo tengo aquí cuatro estos cuatro aldeanos vale vamos a mandarlo a coger comida arbustos pero nerón pero dónde hago el molino que lo hago aquí que lo hago aquí que lo hago aquí que lo hago aquí donde la agonero muy buena pregunta mira lo más óptimo sería hacer el molino aquí vale qué pasa que es muy mala posición por la piedra es muy malísima posición sin que lo más óptimo sería hacerlo aquí no aquí ni aquí en los lados vale los lados nunca los lados nunca tiene que ser siempre en un lateral por ejemplo aquí estaría bien vale aquí estaría bien colocado por ejemplo vale mira mandamos solo tiene que construir un aldeano vale solo el resto que cojan comida mira hacemos chief clic derecho y clic derecho y lo mandamos directamente al arbusto vale luego por ejemplo nerón quiero hacer un campamento madero donde lo hago lo hago aquí no 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 nunca siempre cerca de un campamento madero nunca hay que hacerlo vale siempre que hacerlo normalmente en un sitio distinto pero porque nerón porque si aquí me presionan por aquí me fastidiarían las dos las dos maderas entonces no podría coger recursos vale este juego un juego de estrategias no el campamento no puede ir aquí vale el campamento no puede ir aquí el campamento madero aquí no puede ir tampoco podría ir aquí porque no puede ir porque mira mira toda la vuelta que tienen que recorrer para soltar vale la madera es una locura esto se pierde muchísimo segundo como lo hacemos entonces pues mira lo hacemos justamente que esté pegado vale mira pegado pegadísimo más pegado no pueda estar mira qué diferencia esto está pegado vale justo pegado los aldeanos van a recoger recursos muy óptimamente con esta de esta manera vale siempre mandamos todos la madera menos uno que construye vale igual que todos los edificios como optimizamos los aldeanos pues mira son dos en cada lado siempre 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 vale esto no me vale que todo aldea no estén cogiendo aquí detrás esto es un error garrafal 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 porque porque mira toda la vuelta que da para soltar la comida es una locura que empiecen a la vuelta en lo peor o que los cuatro aldeanos en el mismo sitio esto está súper mal me creado lo bien hecho sería que cogieran los arbustos lo más cerca posible vale en este caso bueno ahora en este caso existe la misma creado están los cuatro cerca y van a soltar la comida no pero estos son unos chicos muy muy básicos vale súper básico luego normalmente en mapa de agua vale este mapa no sé ni siquiera que es sinceramente pero bueno si tú imagínate que esto es aquí hubiese un lago súper gigante y todo fuese agua vale es fundamentalmente un muelle es fundamental el agua en este juego nos puede hacer la partida en este caso hay algo de agua por lo que se ve teníamos que ver si hay pesca profunda que son justamente las pescas que están justamente en medio del agua vale esas pescas que están justamente en medio del agua son las que más rápido y más comida dan a los pesqueros tener si están logros de ese dato que es muy interesante esta tortuga de caja por ejemplo o pez de costa que están siempre en la costa se recogen más tardes que los pez espada o los pez tropicales que están justamente en medio del mapa vale es una cosa súper importante eso he visto a jugadores de gran nivel que prefieren coger estas pescas y no entiendo la verdad pero es por eso porque no saben que es más óptimo esta por ejemplo este peatún se recoge más rápido y da más comida es una locura que esta voy a hacer la prueba que se recoge mucho más rápido vale bueno son unos tipos básicos de agua lo hemos dado aquí con la madera y por ejemplo qué hago si veo esto así esto está fatal mi creado vale lo que tenemos que hacer lo mismo lo ponemos cerca esta madera está muy mal por ejemplo meter vamos a meter un campamento madero por ejemplo imagínate vale en esta posición la clave que los campamentos madero estén completamente justo vale juntos todos los aldeanos siempre super mi creado lo más cerca de la madera vale como veis esto está prácticamente al lado no tienen que dar recorrido ninguno vale la producción de aldeanos siempre funcionando siempre la acción es fundamental vale lo suyo sería que hubieseis apertura rápida en la edad de feudal vale para aprender a jugar lo tengo aquí en mi canal vale y os puede interesar bastante porque para empezar os va a venir bien una vez que coja un poco nivel os recomendaría que vierais apertura a castillos vale es fundamental lo veis está en modo rápido está en modo competitivo vale y yo creo que os va a servir bastante así que bueno vamos a hacer un recordatorio 6 en ovejas 4 madera ya son 10 vale vale el cauban 11 el 12 mandamos a coger el rinoceronte jabalí o lo que haya el 12 vale 13 metemos dos dos casas los 14 15 van arbustos vale el 16 casa el siguiente jabalí vale y luego el 17 18 van arbustos es decir tendríamos que tener 6 en comida 4 madera 4 en arbustos y el resto todo en comida siempre tener 4 en madera vale siempre 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 acordaos de mi crearlo bien vale que estén bien mi creado que no den vueltas innecesarias esto es fundamental es fundamental y más que nada cuando jueguen competitivo lo vais a notar un montón por ejemplo aquí hay 8 aldeanos esto está mal hecho vale está muy mal hecho aquí no tenía que ver 8 aquí tenía que ver como mucho 4 o 5 vale como mucho pero vamos como mucho es decir esto tenía que ser así más o menos vale como mucho 6 pero esto no se nos tiene que preocupar vale 6 en cada campamento madero iría bastante bien para coger oro por ejemplo imagínate que yo estoy jugando alta media y meto un cuartel vale metro cuartel y no sé cuánto oro tengo que coger es otra duda que muchos jugadores es si bueno necesito oro vale pues mando todos los que hay aquí para oro porque vas a mandar 9 ahora esto no tiene sentido no no yo es que quiero jugar milicia vale mira sabiendo que cada milicia vale 20 de oro con 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 dos y día bien vale con estos dos aldeanos debería de ir sin problemas sin problemas porque tu aldeano porque te pide 20 de oro vale imagínate que quiero no sé que quiero meter establos vale y los jinetes pues valen 75 de oro bueno eso básico tenéis que meter 15 en oro 15 16 en oro nomás con 16 en oro vais perfecto pero perfecto vale luego el campamento minero que lo hago aquí lo hago aquí lo hago aquí lo hago aquí pegado en muchos jugadores que cometen este error esto es un error hacerlo completamente pegado y no hay que hacerlo pegado vale hay que hacerlo justamente a un peldaño más porque nerón porque si lo hace tan pegado los aldeanos que van a estar por aquí van a estar dando vueltas mira lo vamos a hacer vale ahora para que lo veáis por ejemplo imagínate que que esto es oro vale y vamos a andar un montón a coger bueno o piedra vamos a andar un montón porque necesito piedra porque me están atacando y necesito meter un súper cachillo vale mira los aldeanos incluso si lo creo crear bien vale más o menos mira lo que pasa es súper súper mal colocado verdad y fijaos aquí abajo mira qué óptimo está ha visto los aldeanos la de vueltas que dan innecesaria visto toda la vuelta que tiene que dar esto sería un error vale entonces el campamento minero tiene que ir mira recordar pegado un peldaño justo al lado y lo metemos aquí vale ahora vais a ver la diferencia vale que que produce y la manera que cogemos recursos vale y mira qué manera más óptima en este caso de coger recursos vale vais a ver como estos aldeanos que son seis casi instantáneamente van a soltar la piedra lo habéis visto instantáneo normalmente cuando cogemos piedra no mandamos 10 vale podemos mandar seis o siete momentos hemos mandado entre 6 y 7 6 7 es decir que mira que con los 6 esto por ejemplo mira de qué manera más óptima recogen piedra ha visto casi instantánea de la otra forma dan unas vueltas súper innecesaria vale bueno ya hemos explicado el campamento minero no campamento madero cómo se tienen que hacer cómo tiene que estar el micro los aldeanos el tema de los arbustos también el tema de la pesca que los peces más grandes justo dentro que están en medio dan más recurso que he hecho dan más recurso que he hecho bueno pues con esto ya tendría una noción básica 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 de cómo saber a jugar vale luego también hay otro tipo de botones que si cogemos por ejemplo esta unidad vale cogemos un clic y le damos control 1 tal cual en control 1 mira lo que se me abre aquí abajo se me abre una milicia con un con un 1 y un 1 nerón eso que es vale eso significa que cada vez que le des al botón 1 lo dicho automáticamente se me va a señalar la milicia es decir si yo estoy aquí en mi centro urbano le doy al 1 y se me señala vale le doy otra vez al 1 dos veces al 1 y automáticamente se me se me marca vale venga con este milicia lo mismo cogemos control 1 y automáticamente si estoy en la otra punta le doy una vez al control 1 no tengo señala vale le doy dos veces seguidas y automáticamente se mueve vale hecho el control 1 y esto por ejemplo creo que es al control 2 vale hay hasta control 10 vale esto es muy esto está muy bien vale esto está muy bien sobre todo para los edificios por ejemplo me pongo el control 1 en el centro urbano vale y me pongo el control 2 en el cuartel vale y por ejemplo el las milicias el control 3 vale entonces cada vez que le da control 1 automáticamente se me marca si el punto de reunión que bueno que es clic derecho vale se pone punto de reunión esto significa que el aldeano va directamente hasta esta posición vale es decir control 1 sería centro urbano control 2 por ejemplo puede ser perfectamente el cuartel vale y control 3 son las milicias que van a atacar vale entonces podemos jugar bastante rápido si os doy cuenta control 1 a que son para que los aldeanos control 2 a que son para que las milicias y el control 3 y controlamos las unidades esto es fundamental por ejemplo si estáis jugando en la edad media vale y no vais a quedar tropas en plan no quiero hacer ningún tipo de tropas no cojáis oro esto es fundamental no cojáis oro vale si estáis en la edad media no cojáis piedra nunca lo único que tenéis que hacer es coger alimento y madera es lo único vale sería lo único que tenéis que hacer a partir de la feudal imagínate que estoy picado para castillos y quiero meter un castillo y tengo 200 de piedra vale bueno pues bueno en ese momento si tendría que meter unos 6 para piedra vale antes de picar es más yo recomendaría nada más llegues a feudal meter 3 en piedra y picar a castillo vale y luego meter otros 3 en piedra eso sería lo más idóneo y tendrías un castillo no pero en otro vídeo te enseño cómo hacerlo apertura fastcastle a castillo un paso rápido castillo más un castillo vale sin que bueno ya con eso yo creo que os habría explicado todo lo básico así un amigo sería cómo empezar en el mundo de la fanpage que la verdad que un juego de estrategia bastante complicado no es sencillo para mejorar es muy complicado hay que echarle hora la verdad y bueno espero que si tiene alguna duda dejadmelo abajo en los comentarios si os gusta darle like y si os queréis suscribir pues la verdad me encantaría que os suscribieseis espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós i i i i